Ambos sexos del venado acuático chino carecen de astas, pero los dientes caninos superiores, especialmente en los machos, se ampliaron, llegando a ser bastante largos y ligeramente curvados. Miden aproximadamente unos 8 centímetros. Al mismo tiempo, el animal es bastante pequeño. Mide en promedio un metro de longitud, medio metro de altura hasta el hombro y unos 14 kilos de peso. Es un herbívoro, por lo que a pesar de tener esos colmillos, no los utiliza para salir de cacería. Puesto que no tienen cuernos, no pueden luchar como lo hacen otras especies de venados. No obstante, ellos usan sus colmillos para tratar de herir al otro. El ciervo acuático chino vive en China y Corea. Hay algunas poblaciones salvajes en Reino Unido. La esperanza de vida del ciervo acuático chino es de unos 10 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!